La matrícula se mantiene alrededor de mil ingresantes, tenemos un poco más. Lo que ha cambiado es que en comunicación pública y política ha crecido mucho la matrícula, tanto como creció en digital el año pasado. O sea que van mostrándose también las especificidades de los estudiantes que quieren ahondar en una temática particular dentro de comunicación y obviamente conociendo cuáles son las alternativas de la facultad que cada vez crecen más en relación a las carreras. Es un curso de ingreso que contempla la cursada de una materia, que ya ingresan con una materia, o sea cuando terminan el 13 de marzo van a terminar este curso de ingreso, van a tener una materia dentro de su carrera, lo que implica que ya son alumnos regulares y lo que implica también una permanencia mejor en relación a que él y la estudiante sienten que están dentro de la facultad. O sea, dentro del nuevo cambio de plan de estudios que hicimos en las diferentes carreras fue una metodología también como para que ellos puedan sentir que están ingresados en la facultad de diferentes maneras hasta con la regularidad. El 13 de marzo va a ser el cierre del curso de ingreso, mismo día en la que cierran las cursadas de verano, que nosotros damos todos los años también a 1.200 estudiantes aproximadamente que eligen cursar en verano como modalidad. El 13 de marzo lo van a hacer. Adentro de cada aula va a haber una expo particular, pero también va a haber un cierre general que va a desarrollar el Centro de Estudiantes de la agrupación Rodolfo Walsh en relación a todo lo que vienen trabajando con ellos que están desde el primer día acompañándolos y gestionando lo que es un ingreso a una universidad que no es fácil muchas veces, digamos. Nosotros por suerte tenemos cada vez más estudiantes que son primera generación de universitarios y eso genera también que tengamos que aprender a ser universitarios mientras estamos transitando, que no tengamos tampoco quien nos explique más allá de nuestros compañeros contemporáneos que son los chicos de la estudiantil que pueden acompañar ese proceso hasta de cómo se anotan las materias, cómo hacen. Eso corona el 13 de marzo, seguido se anotan las materias y el 23 de marzo comienzan las cursadas, o sea que hay muy como en conjunto y con ese cierre que corona todo lo que vinieron trabajando en las diferentes temáticas de cada una de las cursadas dentro de esta materia de comunicación que ellos desarrollan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!